Bienvenidos mutantes, estamos otra vez aquí en Pixel Fox y vamos a probar un nuevo juego Hay una historia chistosa tras de esto, pues no es la primera vez que estoy grabando este video Al principio estaba grabando yo una partida anteriormente, por desgracia no estaba grabando el sonido Así que a pesar de que aquí diga continuar y que ya haya pasado el primer nivel, vamos a empezar una nueva partida La ventaja es que ya conozco mucho mejor los controles, así que ya no va a ser tan complicado Lo manejaremos en difícil y con muerte permanente, así es Solamente quiero empezar a adelantar que este juego me ha encantado hasta ahorita Me está gustando muchísimo la historia, así que bueno, comencemos Un detalle muy gracioso es este dado que sale en la esquina, me fascina Voy a estar procurando estar un poco callado porque la historia es muy interesante y voy a dejar que vaya narrando Esa es la primera misión, esa es la primera misión, es una chata Tiene mucha lógica ¿Por qué tienes que ser tan anóyente? Bueno, no siempre, podríamos ir de uno pero cuando tengamos más personajes vamos a estar de esta forma Vamos a estar manejando varios personajes Entonces vamos a ir avanzando Van a ir apareciendo diferentes enemigos conforme avancemos en el juego Y existen dos métodos para ir avanzando, que es el normal, el de ahorita y el discreto Que es cuando apagamos la luz Es muy padre como cambiar rápidamente de actitud Ok, eso parece ser un camino cerrado Chistoso pero nuestra primera misión es esa, recolectar chatarra Es sin duda algo genial Mira esto, hermoso, simplemente hermoso Este scrap es going to make us heroes back at the Ark El aire stinks like mutants, not just any mutants, stalkers, tight muscles, good meat I smell them too, where there's stalkers there's Ark, where there's Ark There's killing time for schizik's and treble Quieren silencio Close, 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 close Over there, come brother, I'm on that tree Oh, genial Creo que esta parte no la podemos hacer en sigilo A fuerzas tenemos que combatir Ok, activar Aparentemente sí, ¿qué? Al parecer vamos a tener que movernos y atacar Por aquí tendría que correr Este juego, no lo he comentado Pero es juego de estrategia por turnos Eso quiere decir que vamos a ir por diferentes Pues como dice, turnos, ¿no? Primero vamos a tener nuestra acción nosotros Porque no nos han visto Y luego les tocará a ellos Tenemos dos acciones Podemos caminar y atacar O sencillamente correr hasta un punto En este punto En este punto yo creo que lo ideal es avanzar solo un poco Según esto Estoy ahí un poco más cerca 75% No está mal Creo que lo voy a intentar Al fin y al cabo el cerrito puede atacar por otro lado Y ahora vamos a disparar Excelente Uno menos Genial No nos han detectado Eso está excelente Vamos a ocultarnos aquí Y creo que podemos Ajá Bueno, entonces ya lo conocemos Es el sistema de coberturas Vamos a activarlo Sí, activar Y vamos a atacar directamente Porque Muy curioso que sea esto No nos ha visto Y eso que nos está volteando a ver Así que bueno Vamos a disparar al arma Eso fue fácil No sé cómo puedo recargar el arma La última vez Que jugué esto Pasó algo muy chistoso Y es que Por desgracia No tenía el arma cargada Cuando empezó el combate Entonces Yo creo que debe haber alguna manera de Vamos a ver Y de inventario Si todavía me acuerdo de esto Aquí tenemos nuestra arma No sé Creo que de hecho ya estará cargada No, dice munición Uno Alcance diez Silencioso Bueno Vamos a seguir avanzando Como ya vimos El juego es bastante sencillo Es como si fuera una clase de juego de mesa Si han jugado algo así como Calabozos y dragones Es bastante similar Yeah Chatarra Ok Aquí ya la necesidad de ir De modo furtivo Vamos a ir avanzando rápido Y a ver si encontramos algo por aquí Por cierto Los gráficos Me encantan No son La novena maravilla Pero Se Desarrollan bastante bien O sea Me gusta este efecto Ja Es Un río Chicos Si quisieran crear juegos Recuerden que poner ríos Es la mejor forma de poner paredes Bien Me acuerdo que por aquí Había algo interesante Y es que nos vamos a topar Con un enemigo De mucho mayor nivel Ahí está Holden Ghouls No me gusta el look De ese gran Tenemos que ser Sneaky Ok Aquí es el plan Ponemos nuestras luces Luego agregamos el agua Y vamos alrededor Ok Si Aquí el juego Lo que nos trata de decir Es que hay que intentar evitar Personajes que sean demasiado altos Para nuestro nivel Es chistoso Porque supuestamente Nos están identificando O nos detectan Ok Ya está Y terminamos La primera parte del mapa Bien Básicamente por aquí Yo había dejado el juego Antes de darme cuenta De que no tenía sonido Así que Pues terminemos Sé que hay un sistema de nivel Que es Aquí en inventario Supongo que esta es la chatarra Botiquines Munición Ok Que fuerte lo de la munición No No parece que tengamos Nada nuevo Pelotón Supongo que son para las habilidades Mutaciones Para continuar Ok Cuando tengamos Un nivel de mutación Aquí podremos ir subiendo Nuestro nivel Ahora No sé Si podremos escoger Todo esto O sea Llegamos aquí Y aquí Y luego conectamos De nuevo aquí Para poder tener Todo lo que hay De este lado No sé Y atributos Ok El juego se da bastante bien Esto que no se va aprovechando Enredaderas gigantes Sí Que original No podrían ser piedras No podrían ser montañas Tenían que ser enredaderas gigantes Pero bueno Son mutantes Hay algo más allí Hay un botiquín Usa en cualquier momento Un botiquín Del inventario Para curar Tus merodeadores Genial Saben Esto debería ser La palabra Con la que comiencen los videos Pero creo que lo voy a dejar Con mutantes Cura Fuera del combate Siempre para restablecer Toda la salud Ok Lo tomaré como un muy buen tip Para arriesgar a mis personajes Cuando tengan vida baja Con la esperanza De poder aprovechar Mejor esos objetos Me encanta la decoración Mira esos pequeños cráneos Se nota que aquí Les gusta ser amigos Eh Hongos Oh Creí que había podido recoger Hongos Pero no Hay un cabrón En frente Definitivamente Me siento una vibe Seguen De ahí Entonces Vamos ¿Hongos? Es demasiado peligroso Si somos Sneaky Aquí podemos llegar a una buena posición La buena posición Nos mantiene vivos Aparece tu luz Ok Puedes inclinar la balanza A tu favor En un combate Al reducir la cantidad Total de enemigos Suena coherente Creo que lo vamos a probar Vamos a apagar la linterna Desde ahorita Y no No podemos recoger los hongos Que raro Porque si salen a buscar alimento Deberían poder recoger alimento Chatarra Pero no Les gusta el metal Como si no hubiera suficiente metal En el mundo Este Ok Los estamos viendo ¿Verdad? Si Esos son ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es comer mutantes? Esto es curioso Ok Cambiamos al pato Hacer ese ruido No sé si fue buena idea Ok Esto es de nivel 1 Mira que tenemos aquí Supongo que podemos Emboscar a este Voy a esperar Que se acerque un poco más Creo que ahí está bien Ok Turno del jugador No te ha detectado Activar Atacar No ¿Cómo puedo cambiar de objetivo? ¿Cómo puedo cambiar de objetivo? Eh Esta Muy bien 75% 20% de crítico Creo que lo vamos a intentar Chicos Y Disparar Eso fue doloroso Dijo Another bite That O sea Otro que muere el polvo Pero en vez de polvo Dijo Duck Another bite Duck Ey Subimos de nivel Para andar escuchando chistes raros Oh Tinalitas Esto es lo mejor Esos son los puntos de mutación Para desbloquear mutaciones De combate O mejorar los atributos Como salud Y alcance de movimiento Excelente Supongo que podemos subirlo ahorita En pleno Ah no No es con ese Con este Mutaciones A ver cerdito ¿Qué tenemos aquí? Corre y disparar Ups A ver Permite realizar una acción tras correr Tras usar el segundo punto de acción Tu cuerpo puede recorrer una reserva de fortaleza Que te permite realizar una acción posterior Es útil para llegar hasta enemigos alejados del equipo No te debes activarlo antes de gastar los dos puntos de acción Ok ¿Esto qué es? A traer la atención del enemigo Es una clase de provocar Siempre has sabido cómo sacar de quicio cualquier ser vivo o casi vivo Ahora llevas esta habilidad a campo de batalla Creo que eso se me hace demasiado peligroso De hecho Muero por tener esta Así que yo creo que voy a esperar Vamos a ver el pato ¿Qué es esto? Probe de punto crítico No me gusta Impide que un enemigo orgánico se mueva durante dos turnos Este suena bastante bien Y aumenta un punto de salud Yo creo que le voy a dar un punto de salud Ahorita a este nivel de lo que hago hay que ir con cuidado Wow Se contorsiona el cuate Ok Muy bien Muy bien chico contorsionista Vámonos Estoy considerando seriamente mover al ¿Pero por qué? Ocultate No puedes bajar por ahí Me da miedo bajar así Ok Siento que eso fue peligroso Ok Vamos a recoger el botín primero Chatarra Excelente Lo que todo el mundo busca No hay nada más acá En serio Supongo que me voy a ir a poner Aquí Vamos a cambiar Y vamos a hacer una emboscada ahorita Activar ¿Qué es esto? Disparar Lanzar Guardia Ocultarse Es silencio Ah ok ok Aquí abajo te dice si el arma es silenciosa Ya se me hacía muy raro 75 Vamos a intentar dispararle Ok Este ya nos detectó Eso es Y ¿Qué más? Ok 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 Me está pidiendo que si quiero activar mi turno Sí Vamos a caminar Acá Ok ya me vio Y vamos a disparar Y vamos a disparar Oh wow Ok Ese es más fuerte de lo que esperaba Hmm Bueno Supongo que no tengo de otra No me di cuenta que ese tenía más vida Todo enemigo Vamos a ver que hace Creo que me mata Ok No Es muy mal tirador Hmm Tiene balas ¿Puede disparar? Sí puede disparar Pues dejamos que el cerdito lo acabe Fantástico tiro Ok Ok Vamos a subir de nivel Excelente Botines Ok Vamos a subir de nivel Y vamos a dejar que se retuerza este cuate Mutaciones Corre y disparar Ok Vamos a mutar Oh por favor chicos Suscríbanse por el cerrito retorcido Muy bien Vamos a pasar por esta zona Ok Creo que tengo que llamar algo Sí Sí Allí ven el cerrito Digo el patito Chatarra No hay más nada por aquí Ey mira ¿Cómo? Boombox Artefacto encontrado Boombox Una extraña caja parlante Que si sea como una serpiente Al encenderse A veces depende de donde esté ubicado Te habla con pitidos Silbidos O incluso con voces tenues Incluye un espacio muy útil En la parte delantera Para guardar cosas Cornizas Que curioso Más uno Usa puntos de artefacto Para comprar mejoras en el arca Los ancestros Los ancestros ¿Una bomba? Por lo de boombox Por lo de boom Ok Ok Ah no Cree que el cerrito Voy a entrar a la Detrina Bueno no importa Ok Hay algo más ahí Brilla Brilla Me gustan las cosas que brillan Ok Me gusta esta escena Oh esto me gusta más ¿Qué es esto? Agujereador Ok creo que se nota ¿Por qué? Puedes destruir coberturas Empuja enemigos hacia atrás Este cañón de gas Llamado así debido al tipo de daño Que sueles provocar Dispara unos proyectiles enormes Ok Agujereador Ah se me malo hablando de esto Lo que le falta de sutileza Lo compensa con potencia Puedes derribar a la mayoría De los enemigos Cronista Eli Cronista Eli Oye Cierto Nos estamos Checando si el pato Igual puede subir Otro nivel Si si puede subir Otro nivel Ok pato ¿Qué tenemos? No En definitiva Eso no lo quiero Vamos a poner escape Y continuamos Ok Bien Aquí hay más cosas Pistola con armas Se me hace que hay Muchísimas cosas Es posible que tal vez Haya dejado algo más Atrás en el mapa No lo sé Bien Y terminamos Nuestro segundo Escenario Hasta ahorita Digo Yo la verdad Estoy amando muchísimo Este juego Me fascina Los juegos Estrategias De este estilo Así que No sé si vaya a ser Una serie de él Pero sin duda Voy a subir unas cuantas Ok Pedazo de historia Si dijimos algo Solamente que no Lo suficientemente fuerte Es posible porque Yo no hubiera estado Ya para ese momento Creo que con las placas Si es muy probable Los ancianos Son sabios Si Supongo que me alegro Un poco Eso Es un puente Se parece al puente De Brooklyn Ya saben Ahí con las patas El arca Está padre No es una isla Pero bueno Tengo una mala Un mal percepimiento Con el líder Pero bueno Ya desde ahí Me refuerzan Mal sentimiento The Wasteland Suena bien ¿Te sabes en inglés? The Wasteland Supongo que lo merecemos Era 40 Como chatarra Al parecer Ok Explicaros Que son los ghouls Tiene sentido No me parece justo Ok Papel importante ¿Y cuentas como un manuch? Muy buena pregunta Mutant Año cero Esa arca Lleva más de un año Eso nada más lo quiero dejar claro Grow to die To Eden Ok Camino hacia el Eden Me gusta el título Aunque lo del año cero No estoy muy seguro Ahí dice nivel 25 Pájaro de metal Puesto avanzado oriental Aquí es donde encontramos El de nivel 52 Híjole No sé si continuar Yo creo que Vamos a hacer este último escenario Y vamos a dejar el video ahí Por ahí me estoy regresando Digo Siempre es bueno regresarse Unos cuantos pasos Nunca sabes que puedes encontrar Y bueno Chatarra Chatarra Nada por aquí ¿Qué, qué, qué, qué? No, ocultarse No, nada que ver Mmm Chatarra común Suscríbete por la chatarra Ok ¿Qué, qué, 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 qué ¿Qué, qué, 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 qué Qué, 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 qué Espera Están planando Ambushar el elevador Tenemos que pararlos Vamos a irme Vamos a irme Y ver si hay otros Unos cuantos Ok Ah, podríamos llegar más lejos Por ahí Tal vez Ah, me dan ganas De prender la luz Solamente para ver Qué es lo que pasaría Esos pájaros No afectarán Ah, molotov ¿Me ha ganado la idea de un molotov? Sí, por supuesto que sí Recoger nota Nota de la Merodeadora Clara Ok Esto Vamos a tomar una escena Lo pueden poner pausa Pero yo creo que voy a continuar Con el juego Ok Chatarra valiosa Bien Una gorra Ok Pero Se ve guay Inventario Sin duda Quiero probar la gorra Yo creo que a él le quedaría muy bien ¿No? Vamos a ponerle esta bomba No se ve que ella podía tener bombas De ese estilo Ajá Casco ¿Qué es esto? 25% más de alcance de arma ¿What? Como una viscera te da más alcance Táctica Usada en conflicto de cubierta Conocido como póker Este elegante artículo Reduce el brillo Otorgando Oh, claro Y aporta una bonificación de alcance Cronista Maddox Está padre Oye, se ve genial que se pueda Ver lo que le equipas Muy bien Cerrar Bueno Tenemos que hacer una Un asalto de este lado No voy a permitir Salirme Ok Vamos a ocultarse Y Pato Serás tú quien se acerque Escuchaste Pato Este No sé si se podrá acercar más Si se acerca un poquito más Lo intercepto Ok Vamos, vamos, vamos Oh, wow Estoy dentro del área Ok Supongo que ahí estoy Más que cerca Dice que solo me quedó un tiro Vamos a aprovecharlo Ok, eso estuvo bueno Ok Es imposible no Susurrar cuando Oh, una pistola Ok Estuvo bueno Vamos a ocultarnos aquí Y vamos a cambiar Oh, oh, oh No, no, no Allá están Habrá más Chacarra Ok Este, no me agrada esto El cazador de nivel 1 de allá Es bastante fuerte Ok, entonces vamos a ocultarnos aquí Oh, oh, oh ¿Será que si alcancemos acá? Ok Activar Este, la granada Con X cambio Granada de mano Si la tiramos ahí Morirían casi 2 ¿Vale la pena desperdiciarla ya? Yo creo que sí Vamos a lanzarla Ok, activar Solo que lo mate Bien Bien por eso, pato Ok, hay uno más por allá Uff, falló, 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 falló Ok, hay uno más Difícil de De que lo supiéramos Bueno, claro La verdad no Creo que fuimos un poco perezosos E hicimos demasiado ruido Ah Tenemos que recargar Y tú gordito Yo creo que te vas A ir un poco atrás Está bien ahí Ya tienes cobertura Turno del enemigo Oh, si lo vio Según yo estaba oculto Este, vamos a cambiar con este Disparar el arma Ya está Supongo que era el último que faltaba Pero tenemos un herido No, estoy seguro de eso chicos Yo creo que hay bastantes tesoros por aquí Vamos a recoger unos cuantos acá ¿Qué tenemos? Botín, chatarra Modificador de arma encontrado Mira antigua 20% más de alcance del arma Visor Una mirada de hierro ¿Qué? Una mira de hierro De una guerra anterior al arca Antigua Pero resistente Incremente el rango de cualquier arma Al que se le acople Cronista Demos Mejora tu arma Bueno Eso es algo que vamos a hacer más adelante Yo honestamente quisiera conocer más armas Esa cosa brilla Pero son flores, ¿verdad? Sí, son flores Vamos a prender el foquito Y sigamos por aquí Me gustaría muy interesante Yo soy fanático de los juegos de gestión Si han estado suscrito en el canal Han visto que son fanáticos de oxígeno Incluidos Así que Chaleco de Merodeador Excelente Lo cogemos Y en vista de que ahí le dimos la visera Nah, ¿sabes qué? Vamos a hacer un pequeño cambio Primero Vamos con el cerdito Y le vamos a quitar esto ¿Cómo se lo quitamos? Desequipar Excelente Y Y a ti te vamos a poner la armadura ¿Ok? Porque normalmente tú vas a ser el chico de asalto Tienes la escopeta Y al pato Le vamos a dar La visera Que les va a hacer nuestro Franco tirador No me están viendo ahorita Pero estoy poniendo comillas Entonces Listo Armados Vamos a la salida del video Y a terminar el episodio de hoy Vamos, vamos Eh, ahí hay chatarra ¿Verdad? Sí, chatarra por seis Sé que nos estamos yendo un poco apresurados Pero Nada por aquí Nada por acá Esta puerta se ve prometedora Requiere la llave de la zona Ok, me queda claro Me encanta como se les ve Ya está chicos Vamos a ver que surge Tenemos a nuestro primer herido Cosa grave Dice que el segundo para perder las misiones Demasiado importante Ok Hum, jamón Suena como el pro Y por qué esto me dijeron ¿No secuestraron? El viejo Dice que tres noches Hammond tomó su equipo de Stalkers Y fue al norte No le dijo a nadie por qué No le han vuelto Nunca he visto al viejo Esto me asustó Ah, yo tengo una pregunta ¿Cuándo tendremos más personajes? Ah, somos el elegido clásico de los juegos Buscar pistas, localizar a Hammond Y traerlo de vuelta Sano y salvo Siempre va a depender de algo Ok, hasta ahorita vamos con una historia sencilla Clave Y un herido Ok, ese es el símbolo que está guardando o está cargando Úsala siempre que sea posible Oh, ya Tienda El anciano Bar Taller Ok, este juego en definitiva me gusta Pero yo creo que lo vamos a dejar por aquí Espero que lo hayan disfrutado mucho Recuerden Este Ya tenemos a dos personajes muy interesantes Y Bueno, si quieren ver más contenido Recuerden que pueden suscribirse al canal Y continuaremos con esta historia Tal vez no hasta el final Tal vez solo un rato O por lo menos mientras estoy jugando esto Hasta ahorita me está cautivando bastante Así que Nos vemos hasta pronto Eso fue muy Un corte muy Cerrado Más bien quise decir Nos vemos Y hasta la próxima